Y bueno chicos, el día de hoy vamos a estar hablando con seguidores talentosos que imitan voces Hay muchas personas que han estado esperando aquí su momento Miren, fíjense, fíjense aquí, Dios santo, todas estas personas están esperando aquí, mira, mira, mira Y en el día de hoy también, no estoy solo chicos El día de hoy me encuentro con el mismísimo ¡Gaku! Hola, soy Gaku Viene aquí porque hay mucho talento ¡Ya basta Freezer! Dicen por ahí ¡Ya basta Freezer! ¡GOKU! No sé dónde salió este hombre, me lo encontré un día en Perrishat y ahora somos compas Es cierto, me dio de comer y ya me quedé aquí para siempre Cuando le das de comer a un perrito en la calle y te sigue para toda la vida Así es Eso es natural chicos, eso es lo genial Pero ¿qué pasa Goku? ¿Dejaste a los niños tirados el día de hoy para venir aquí o qué verga? Los dejé con mil pero les dije que iba a buscar trabajo, así que no le digan Stream con Goku, stonks Yo quiero hablar con varios personajes Aquí está el bananero, el gallo Claudio, Gohan, Vegeta No lo sé, yo quiero reaccionar aquí junto a ustedes, así que te traigo a tu enemigo ¿Eres tú, Vegeta? ¡Ay, qué onda! ¿Cacaroto? A ver... ¡Vegeta! ¿Por qué te comiste mi gancito? ¡Ay, no inventes cacaroto! Ese era mi gancito Me encanta, man ¿Cómo estás, Mr. Phillip? Guapo, precioso, puchurrubín ¡Ay, Vegeta, hermano! Me encanta cómo rápidamente se ponen a rolear como si nada Estos hueones son unos capos, hueón No peleen, dicen aquí No vamos a pelear porque nos amamos mucho, ¿verdad, Vegeta? Claro que sí, Cacaroto A mí me gusta muchísimo cuando peleamos y también cuando chingamos ¿Digo qué? ¡Ay, niños! Ahora en la noche, Cacaroto En la noche hacemos la fusión Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si tú me hubieras dicho cuando te llame Te hubieras amado cuando te ame Oye, amiguita Dice Itami Kakashi El pendejo que se tapa la cara y bueno, ya lo llamo Kakashi Hola, soy Hataki Kakashi, líder del equipo 7 de la aldea de la hoja También me conocen como el ninja que lo copia todo Perdón por la tardanza, pero me perdí en el sendero de la vida ¡Mangekyu Sharingan! ¡Ele, verga, güey! A ver, voy a traer a mi hijo ¡Gohan! ¿Sientes mi ki? ¡Gohan, are you here? Aquí estoy, papá Hola, ¿cómo están? ¡Gohan, dónde quedó tu madre! ¿Ya hicieron las tortillas? Oye, ¿y Gohan, cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, Gohancito, bebé? ¡A toda madre! Era un honor ser besado por Mr. Phillip, el destructor ¡Uy! Un besito de la tira ¡Joder! ¡Ya antojaron! Creo que por ahí anda el señor Whis Oye, espero que hayan entrenado mucho ¡Ociedos! ¡Es Clarence! ¡Me sale muy bien! ¡Oy, tío! ¿Cómo estás? Soy yo, Clarence ¿Cómo estás hoy en día, guapetón? ¡What the fuck, bro! ¡Le sale muy bien! ¡Oy, gracias! No digas eso, que me sonrojo bien padre ¡Ociedos! ¡Me partió el ojete! ¡Oy, no digas eso! ¡Tú lo haces muy bien! ¡Es mi amiguito! Ahora, pues somos dos, Clarence ¡No digas eso! ¿Quién hizo la voz de Jeff? ¡No, Clarence, no lo hagas! ¡Oye, te lo juro que yo no me he comido sus papas fritas! ¡Hola, yo soy Sumo! ¡Oye, Clarence! ¡No! ¿Por qué están todos aquí? ¡Me van a romper la cabeza! ¡Ociedos! Yo solo sé hablar a ti Pero no me sale tan bien como a ti ¡Hola! Yo soy Chad Y pues estoy buscando a Clarence Mi cabeza está explotando en este momento, chicos De verdad ¡Me hace sentir un inútil aquí! ¡No digas eso! ¡Tú eres grande, amigo! ¡Ay, tú eres un perfecto papuchín! ¡Ay, si me hicieran cambiar por tío por el señor Bills! ¿Cambiarías mil veces por tío? ¡Oh, qué hombre! ¡Oh, what! ¡Man, what the fuck! ¿La voz de Luis? ¿Cómo que? ¡Lástimaste a Bulma! ¡Oh, yo tengo que ir a visitar a la señora Bulma! ¡Pero más que Bulma! ¡Tengo que ir a buscar un plato y derrame para el señor Bills! ¿Qué va a pasar si algo le pasa a Bulma? Si alguien se atreve a ponerle una mano a mi Bulma ¡Me lo voy a coger! ¡Oh, señor! La señora Milko, hola ¡Goku! ¡Te dije que fueras por los tacos con Gohan! ¡Pero aquí está Gohan! ¡Sin hacerme caso, Goku! ¡Gohan, ayúdame! ¿Qué, Gohan? ¡Ayúdame! ¡Ni qué nada! Gohan, tu dato ¡Se le mando a tu habitación! ¡No, no me grites! ¡El mejor me voy! ¡Permiso! ¿Qué vas a decir, Gohan? ¡Que ya eres grande! ¡Pues llégale con tu esposa! ¿Qué haces en mi casa? ¡Gohan, qué capítulo estamos fiel, weón! ¡Virga, pero mal! ¡Cuánto talento, man! ¡What the fuck! ¡Loco! Es que lo hace aquí desde el estómago Lo hace... Está gritando en su casa No dice nada ¡Ahí está a la hora de la noche! Oye, veo que dice Naruto ¿Puedes llamar a Naruto, por favor, Mil? No, no, pues detiene fútbol ¡Tiene fútbol! ¡Ay, es que a Naruto le gusta patear pelotas! ¡No, no juegas otra cosa! ¡No, verga! ¡Nadie te dice nada! A ver, Kachi, calma, calma, Naruto, Kakachi ¿Qué está pasando aquí? ¡Yes! Tranquilo, Naruto Yo sé que te gusta jugar a las pelotas Pero, bueno, relájate ¿Pelotas? ¿Usted tiene canicas, Kakashi-sense? ¡Eso no puede ser posible! ¡Si usted no llega ni al tamaño cascabel! No lo vea, no me lo contaron ¿Qué pedo? ¿Quiere Sasake? ¿De qué lado estás, Sasuke? ¿Qué está pasando aquí, weón? A mí me da igual Ya me voy de la aldea ¡Pinche mamón! ¡Vas a dormir bajo un pinche arbusto, wey! Voy a ir a jugar fútbol con Rock Lee Oye, relájate, Naruto Si no se calman Les voy a hacer mil años de muerte sin los dedos Hayamiga me lo hizo muchas veces Chicos, se dan cuenta De que están roleando al máximo, weón Y tienen miles de personajes O sea, y tienen más personajes todavía No hemos escuchado a Rey helado Zeno-sama Sailor Moon ¿Alguno de ustedes sabe dónde está Rock Lee? ¿Qué está pasando aquí, weón? ¿Qué se están peleando entre ellos? El Naruto, hermano El Naruto La Naruto Es que habla igualito, man Habla igualito What the fuck Estoy impresionadísimo, man Estoy impresionadísimo ¿Qué quieres que le diga, Bruno? Está Hinata, está Hinata Vamos a meterle aquí ¿Has visto a Naruto? No, mames Hinata, por favor, tiene a Naruto frente a ti Es el momento para declararle tu amor Todos los sabemos Pero Naruto-kun me cambió por Sasuke Oye, Hinata Yo te quería decir algo La verdad es que Me cansa tu tartamudeo Y si sigues tartamudeando Te lo voy a quitar de un putazo Llegó Rock Lee El guapo más guapo de todos Oye, Rock Lee Yo tengo algo para ti Te traje a Sakura Buenos días a todos Sakura, te amo No me andas jodiendo, Rock Lee De nuevo ya andas chingando Habías dicho que era pack por pack ¿Con esta oruga pequeñita? No te comparas a Sasuke No, no, pero ¿por qué es eso? Esta es la clase de carpintería Es que hay muchas tablas Oh, no Me dijiste que Sakura te dijo que era pack por pack Pero a mí sí me lo pasó Chicos, yo quiero aplaudirles Chicos, quiero aplaudirles Quiero aplaudirles en este momento Aunque de verdad Son todos muy talentosísimos Todos roleando al máximo Me encanta Ay, si es que Gunter se volvió reggaetonero Ay, hermanito Ay, eres tú, chamaco perro Te congelo las nalgotas Yo no sé, Rolead Pero este mal lo hace muy bien Dios santo Mr. Pily Puedes traerme al fin El humano que está acá abajo ¡Konohamaru! Fin Oigan, ¿qué pedo? No es cierto Ay, a mí no me mientes Es el fin el humano No, no, no No, no Ay, a ver, fin el humano Te voy a dar tus pataditas en las nalgas Nada, que es que se ha reyelado Ay, a ver, no me digas eso, chamaco De hecho, mi voz normal De hecho, esa es otra imitación O sea, no sé si conozcas a Israel de League of Legends Magos buenos, hay muchos Ninguno tan apuesto como yo Man, what the fuck Yo, mira, quiero aclarar algo Yo no juego LOL Pero conozco la voz de Israel Porque es la voz de Mark Whistlow Es la nueva voz de Phineas Es Mark Whistlow, literalmente Todos dicen que tengo la voz de Mark Whistlow, literalmente Sí, es que sí, hablas muy parecido, ¿verdad? Los gordos del chat, ahí Deben estar flipados Deben estar flipados Y es real Lleva la victoria Vegeta ¿Tienes alguna otra voz, hermanito, que puedas hacer? Claro, creo que puedo hacer la voz de Patricio y la de Shrek De Patricio Estrella, ese gordo estúpido Oh, oh, Calamardo ¿Quieres una cangreburger? Patricio, literalmente trabajamos en el crustáceo cascarudo Porque querría yo a estas horas de la madrugada Una cangreburger Porque son deliciosas Sale bastante bien Sí, le sale muy bien, what the fuck Hola, Calamardo ¿Qué quieres ahora, estúpido? Calamardo, no me trates mal Sí, has visto a Bob Esponja Dijo que iba a hacer cangreburgens Pero no lo he visto Pues probablemente te mintió Hoy es domingo Hoy no trabajamos Ya me acordé Se iba a tocar el pilín La de Shrek Entonces sería como Mejor afuera que adentro El reino de muy, muy lejano Es a donde vamos Muy, muy lejano Burro ¡Ay, qué bonito! Pelea de Goku Pelea de Goku Hola, soy Goku ¿Cómo estás, hermanito? ¿Cómo estás, hermanito? Cante, por favor, mi niña bonita Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento a las nubes Cuando tú me ves Muchas gracias por esta oportunidad Kenata, no tengas miedo Tú tranquila Tú tranquila Que aquí en este servidor Te van a acoger todos ¡Ah, caray! No, no, no Te van a acoger Te van a acoger Con mucho cariño Y la puta madre ¡Ay, una panadita! ¡Hola, Sakura! ¡Uy, la panadita! ¡Joder, Jake! ¿Qué comiste, mi panadita? ¡Ay, hermanito! ¡Es que no me aguanté! ¡Shake! ¡Diene veneno para perro! Sakura Haruno Hola, hola Buenos días ¿Qué vas a pasar? Hace la voz de Pig En español La que dice Buenos días, Mr. Phillip ¡Ay, ay, ay! Pues muy bien Muy bonito Por favor, levántate del piso Que pareces ridícula También hago la voz de Shinobu De quien me lleva Ahora Soy Shinobu Koucho Pilar insecto Del cuerpo de cazadores del mundo ¡Joder! La llevaré con mamá ¡Pero no tengo! ¡Jaja! ¡No, Goku! Milk, Naruto Se nos ama Sailor Moon Yo amo a Sailor Moon ¡Ay, pero Goku! Yo te dije que no podemos estar juntos ¡Tocen esa miel! ¡Eso no puede ser! Además, yo soy mucho menor que tú ¡Ay, qué maravilla! Oye, es la misma voz de Lisa ¡Ay, Isa! Ya estás tocando ese pinche saxofón Dije que ya no tomarás más cerveza ¡Ay, es que no puedo dejarla! Tienes que dejarla Si no, mamá te va a dejar a ti ¡Ay, yo digo que dejes esas estúpidas verduras! Son para los homosexuales ¡Homosexuales! Y las cervezas también son para los Jotos ¡Ese nos ama! ¡Ay, Goku! ¿Cómo que te fue a Zagüís? ¡Eso no puede ser posible! ¡Yo que me chingué a medio universo no hice lo mismo! ¡Ya va a poder contra un dios! ¡Ni Cristo Rey me gana! Eres fuerte, ese nos ama ¡Pero Cristo lo es más! Pero no tanto como Gumball Watterson Darwin, otra vez te fuiste con tu novia Y me dejaste solo ¡Hueón! ¡Ay, eso no puede ser! ¡Yo siempre estoy con Penny! Bueno, yo soy el novio de Penny No tiene de qué preocuparse ¡Hueón! 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 ¡XD! ¡XD! Nunca falta La voz de Carl de Jimmy Neutron ¿De Carl? A ver, a ver, Carl ¡Ah, sí! Yo soy Carl Jimmy, ¿estás seguro de que no vamos a tener algo peligroso? ¡Oh, genial! ¡Vamos a jugar! ¡Oye, esa no es mi figura de acción! ¡Présame tu Ultralord! ¡No! ¡Es edición limitada! ¡Nada se compara a mi figura de acción de Ultralord! Se viene Se viene una joyita, chicos Que lo tengo por aquí ¡El Bananero! ¡Soy yo! ¡A ver! ¡Vista viva! ¡Várate ahí, gata, hija de puta! ¡Uy! ¡Pero la puta madre, loquita! ¡Bananero, weón! ¡Soy fan! ¡Soy fan, weón! ¡Bueno, la verdad me chupa la pica! ¡Te tengo una pregunta, loquita! A ver, pregúntame ¿Vos sos otaku? Bueno, sí, un poquito, la verdad Un poquito ¡Otaku no en negro! ¡Otaku no en otro! ¡Te caí, mentira! ¡Me cagaste! ¡Te caí, tío de puta! ¿Escuchaste la p... ...de Harry el sucio? ¿Cuando dice? ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Hay la puta madre y la concha en la lona! ¡Harrie! ¡Veo que tenés un negocio entre manos! ¡Y yo tengo un culo para los negocios! ¡No, no, no, no! O cuando dice ¡Abuela! ¡Peter! ¡Soy putazo! ¡Uy, pito, saliste puto como la abuela! ¡Tengo una pregunta! ¿Puedo putear tranquilo, no? ¿Vos le pones un pi? A las malas palabras, ¿no? Sí, sí, yo le voy a poner un pi ahí al video ¡Te quito en la boca, loquita! ¡Te cagué, güey! ¡Te quedaste, güey! Por último, ¿puedes decir Mr. Philip Zappi? Por favor, yo con eso me voy a morir feliz. Voy a acostarme tranquilo. ¡Te mando un saludo grande! Mr. Philip, te rompo el culo y lo dejo chile. ¡No! ¡Te cagué! ¡Mr. Philip Zappi, loquita! ¡Yeees! ¡Ah, para hijo de puta que me estás llamando a mí a califa, la puta madre! ¡Me quieres otra de madre, hija de puta! ¡Chau, gracias, man! ¡Te amo demasiado, mamá, te amo! ¡Bueno, muchas gracias! ¡Me chupo a la verga! Hola, ¿cómo están todos mis amiguitos que me están viendo por sus pantallitas? Pues nada, los invito aquí, pues, al servidor, pues, estamos haciendo voces y, pues, nos pueden conocer y pueden conocer al Mr. Philip Zappi, que es un amor, es mi amiguito. Y si vienen de mi parte, pues, les doy un gozano de gomita. Sí, son muy ricos. ¡Qué bonito, man! ¡Suscríbete al canal!